Hoy en Mercado de Paces, el probable equipo de Marcelo Gallardo para el debut Antunión. Rojas y Palavecinos son las dudas para el debut de River Antunión. ¿Cómo formaría el equipo de Gallardo con o sin sus presencias? Para más información, quédate viendo este video con nosotros. Así es como lo escuchan, River comenzará la última semana de preparación antes del comienzo de la Copa de la Liga y Marcelo Gallardo tendrá que esperar la evolución de los lesionados para ver qué equipo afrontará el encuentro de visitante Antunión de Santa Fe. Programado para el sábado que viene a las 19 y cuarto. La defensa de River espera por Robert Rojas. Robert Rojas se perdió el amistoso frente a Vélez por una pulvangia y habría que ver si podría recuperar para estar ante el encuentro frente a Unión de Santa Fe. Palavecino, otra de las dudas del once de River para jugar con tu unión. Así como sucedió con Rojas, Agustín Palavecino fue el otro futbolista de River que se quedó fuera del empate ante Vélez por 0-0 en el partido de preparación de este sábado. Según el parte médico emitido por River, Palavecino tiene una tendinopatía rotuliana en la rebella izquierda y en caso de no llegar en condiciones su lugar sería para otro refuerzo. Tomás Pochettino. Por este motivo, River estaría pensando con la cabeza Gallardo formar de la siguiente manera. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y no olvides dejar tu comentario. ¡Gracias!